No es serio, se le fue un volo Pura vida peligrosa Así suena, al final Yo, no se le quedo de trabajo ¿Cómo no? No es verdad En un caso de escuela de calle Mente de avanzadas, mi detalle A preciosas dudas, ¿quién me cura? A mí y a mi gente Todo lo que sube, tal de amaca A este color, me quise con karma Si me la voy a tomar un olvido No se me hagan la mente Aquí encuentro el solecito Nos sentamos jugando a mi hogarito Replegando en los buenos tiempos Todo tranquilo Aquí a la hora Listo para el sol Prevenir la vida, perdirnos a los hombres de ese joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambiando hasta el jefe Listo para el cerebro Juro de poco ¿Es todo iguales? Estamos a pedazo Mañana vamos a entrar El pico Rivera Poder y se ha doleado 7 Desde el arranco Desde el barco Haciendo el jefe Ya se la sabemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!